Y dentro de lo que es el inicio del año académico, no solamente para los estudiantes de pregrado y posgrado, acá en la Universidad de Concepción también hay cursos disponibles para toda la comunidad, quienes se quieran seguir capacitando, sobre todo lo relacionado a las humanidades y arte, a la Escuela Eduarte. Nos referimos, nos acompaña Cecilia Sisterna, directora de la escuela precisamente esta mañana. ¿Cómo está Cecilia? Hola Connie, un gusto estar con ustedes, con Carlos nuevamente acá en nuestra casa. Me siento muy cómoda cada vez que me invitan, así que muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias Cecilia, nosotros también, porque además esto tiene que ver con la esencia, el corazón del trabajo que hace la universidad de poder abrir sus puertas, este campus abierto, abrir sus aulas también al conocimiento y entregar una oferta que entiendo tiene más de 30 cursos para este 2023. Efectivamente, para ser más precisa creo que son 32 y nos siguen llegando más programas, pero ya es hora de empezar a difundir, estamos en ese proceso a través de nuestras redes sociales, del canal TVU, de la radio UDEC, etc. Con el ánimo, ¿no es cierto?, de iniciar nuestras clases en abril 2023, primer semestre. Y de acuerdo a la presencialidad, al online, sabemos que la virtualidad llegó para quedarse y también lo que significa para aquellos quienes están trabajando y quieren capacitarse o especializarse en alguna materia. Efectivamente, Connie. Bueno, después de la pandemia todos aprendimos la lección, ya, hacer clases online fue bastante agobiador, agobiador, sí, un trabajo muy agobiado, pero tiene la gran ventaja de que acercas público de otras regiones, de otras comunidades. Entonces, Eduarte no se quedó atrás en este aspecto y hemos incorporado cursos online en idiomas, ¿no es cierto?, en literatura, también un curso de historia del arte, con el fin de captar este público que puede tener un interés y que no puede acercarse a la Universidad de Concepción. A propósito de eso, importante que clarifiquemos a quién apunta Eduarte, ¿cierto?, quiénes son las personas que pueden acceder a estos cursos. Bueno, Galo, Eduarte históricamente, tenemos una trayectoria de 20 años, se creó con la finalidad de atraer grupos de adultos mayores, ya, imitando la idea de las universidades francesas, la profesora Claudette Bordagorri trajo esta idea, pero ya hace un par de años está abierto a público en general y eso ha generado un clima bastante enriquecedor porque se juntan generaciones, ya, tenemos adultos mayores que vienen a aprender idiomas, o a literatura, o a historia y se encuentran con nuestros alumnos de pregrado de acá de la universidad o profesionales más jóvenes. Entonces, eso ha ido enriqueciendo, digamos, la naturaleza de la escuela Eduarte. Comentar un poquito de la historia, ya que mencionas que tiene 20 años Eduarte, se imita esta idea francesa, se trae acá, se adapta también a las necesidades, ¿cierto?, y al interés de la gente, porque, me imagino, son muy distintos los cursos que se dictan en Francia o en Estados Unidos, a la idiosincrasia chilena, lo que quieren los y las penquistas. Coméntanos un poco cómo ha sido también esa evolución, llegando incluso a superar los 30 programas. Bueno, si recorremos la historia de Eduarte y ayer celebrando el Día de la Mujer, todas las directoras hemos sido mujeres, ¿ya? Y son del Departamento de Idiomas Extranjeros, de la Especialidad de Francés y de Inglés, fundamentalmente. Así ha sido con la profesora que inició el programa, Claudel Bordagorri, la profesora María de Islarena, Jessica Campos, todas las profesoras docentes de Inglés, Lilian Gómez, después tuve un primer periodo yo, y la profesora Milena Leiva, y volví a retomar después de la pandemia nuevamente la dirección de Eduarte. Sí, cómo ha sido ese desafío también respecto a que te indica lo de la pandemia, esta adaptación que tú señalabas anteriormente a la digitalización de los cursos, pero también los desafíos de recibir otro tipo de alumnos, no solamente acá de nuestra zona, como indicabas anteriormente, porque hay una cosa que es la generación y otra cosa también de la localidad que sean. Sí, el año pasado tuvimos un programa muy interesante que se creó por primera vez, que es un diploma para traductores, para capacitarlos en competencias pedagógicas, porque un profesional que egresa tiene que empezar a incursionar en otros ámbitos, y observamos que generalmente los traductores de repente tenían esta posibilidad de dictar clases, y fue así como surgió este diploma en competencias pedagógicas, donde tuvimos 16 personas desde Antofagasta, Arica, Cabrero, Santiago, Coelemu, distintos lugares. Entonces, esa fue una experiencia bastante exitosa que la vamos a replicar nuevamente, y las clases virtuales resultaron muy efectivas, quedaron muy satisfechos, y en un proceso de 5 o 6 meses se le entregaron todas las herramientas pedagógicas para capacitarlos en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que eso nos dio la experiencia de que se pueden seguir incorporando en nuestra parrilla de cursos, cursos online. Hablemos un poquito, Ceci, de los idiomas, porque hoy es algo súper importante, ¿cierto?, manejar otro idioma en todo el mundo, particularmente el inglés, ¿cierto?, que es el idioma dominante, pero además el aprender otro idioma tiene múltiples beneficios, eso está sumamente comprobado, incluso a nivel cerebral para todas las personas, ¿cierto?, de distintas edades. Están los tradicionales, francés, alemán, japonés, el inglés en los distintos niveles, pero te quiero preguntar también por ese miedo quizás de las personas de, no sé nada de inglés, me irá a servir, el poder también a lo mejor conocer otra cultura, tienen ahora un inglés específico para negocios. Coméntanos un poquito de los idiomas en general y cómo ha sido también esa experiencia de enseñarlos. Bueno, el inglés, como tú mencionas, Galo, efectivamente lo estamos dictando en distintos niveles. Las personas que sienten que tienen un cierto manejo del idioma, tienen la posibilidad de rendir una entrevista oral y determinar en qué nivel pueden quedar. Y ahí se les sugiere el curso, ¿no es cierto?, en qué podrían ellos ingresar. Así que en ese sentido tenemos plena apertura y disponibilidad de un profesor que lo puede hacer en línea o presencial, entonces el público puede estar claro acerca de cuál es su nivel. Italiano va en un nivel básico, francés nivel básico intermedio, y japonés es muy interesante porque nuestra docente Kaori Sushi va a ofrecer este curso online básico en japonés. ¿Hace cuánto disculpas están impartiendo el japonés? ¿Es primera vez? Ahora es primera vez. Claro, porque también todo lo que ocurre con la cultura japonesa en estos momentos, yo creo que hay hartas entusiasmo por la ciudadanía de querer aprender un poquito más. Sí, los jóvenes también están muy interesados. Ahora, lo que tú mencionabas, Galo, de aprender un idioma, bueno, la investigación actual menciona que retrasa el deterioro cognitivo en un periodo de cinco años, así que eso es muy relevante. Una de mis estudiantes del curso intermedio que lo dictó en modalidad online tiene 94 años. ¡Wow! Y ella se conecta en línea desde su computador, así que incluso eso le ha servido muchísimo. Tomando en cuenta además el impacto que tiene la enfermedad neurodegenerativa en nosotros, en los seres humanos, entonces es un aliciente para poder tomar este curso. ¿Y qué hay de esa modificación al inglés que va dirigido a los negocios? ¿Cómo poder redactar un correo electrónico? ¿Cómo comunicarse también para cerrar un trato? ¿Quizás eso también es una evolución que tienen en el curso de inglés? Hemos ido incursionando en cursos de inglés en áreas específicas. En algún momento pensamos, por ejemplo, en inglés para funcionarios de la salud, o para periodistas, para gente de la televisión, por ejemplo. Aquí en la universidad que recibimos profesores visitantes, y hay que entrevistarlos, etc. Se requieren esas herramientas. Este curso de negocios que lo imparte el profesor Jorge Salas está enfocado precisamente en este ámbito de enseñarle al público a redactar correos, responder llamadas telefónicas en inglés, mantener una interacción con el cliente, etc. Así que esperamos tener una buena convocatoria porque es un curso nuevo también. Sí, porque Cecilia, uno pensaría, claro, a lo mejor un curso de inglés para viajar, como relacionado al turismo, dentro de lo más básico, pero también la especialización y la profesionalización para diversas áreas, porque tú indicabas anteriormente este diplomado para traductores, lo que significa también esta profesionalización y profundizar en temáticas que no van directamente ligadas a tu materia, pero quieres armarte más herramientas, y también aquellos que quizás quieren aprender un idioma o quieren aprender de historia por interés propio, ya sea por conocimiento personal o ya sea laboral. Sí, justamente. Bueno, hoy en día el profesional que egresa de una carrera necesariamente tiene que incursionar en distintas otras áreas de aprendizaje para complementar su formación. Y así tenemos, por ejemplo, ingenieros que están aprendiendo, no sé, guitarra o cursos de alemán, etc. Porque eso enriquece, obviamente, su crecimiento como profesional. Así que el aprendizaje es un proceso que no termina nunca. Como decimos en inglés, it's a lifelong learning process. Y es así. Mencionaste las clases de guitarra, ¿cierto? Yo estaba leyendo acá, pero uno no para de contar cursos. Curso de grabado, de óleo, de telar, de computación, las mismas clases de guitarra. O sea, las artes visuales, manuales, escénicas, musicales, están absolutamente presentes. Es una variedad diversa, ¿cierto? Hay muchísimas opciones y ahí uno tiene que buscar cuál puede ser la que más le agrade, la que más le acomode. Así es. Hemos trabajado muy, muy duro durante, bueno, el mes de enero para dejar más o menos armado nuestra oferta. Y ahora en marzo es netamente difusión, difusión, para partir la primera semana de abril, la primera o segunda semana. ¿Qué requisitos hay que tener para poder participar en un curso? El público de 18 años hacia arriba, adultos mayores, profesionales, nuestros cursos expertinos de idiomas, por ejemplo, que están abiertos a profesionales que terminan su jornada laboral y después pueden acercarse a nuestras aulas a aprender inglés en sus distintos niveles que tenemos. Así que no hay, aparte de ese requisito, no tenemos ningún problema. El proceso de inscripción vía online, presencial, hay para que nos puedan visitar también en la facultad, conociendo también las dependencias, porque me imagino que en muchos casos llegan personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de estudiar en la universidad y esta es una alternativa también de acercarse al campus. Sí, es una gran oportunidad, Connie, porque como tú mencionas, muchas personas que no estudiaron acá o que nunca estudiaron en la universidad. Entonces, tener esta gran oportunidad de acercarse al campus y ser universitario es un plus. Soy estudiante de la UDEC. Estamos atendiendo en nuestras oficinas, en la Facultad de Humanidades y Arte, en Administración, con la señora Carmen Moraga. En nuestras redes sociales estamos actualizando constantemente los afiches, la oferta académica. De hecho, ahí estamos revisando el Instagram, arroba humanidades y arte UDEC, y el sitio es humanidades y arte punto UDEC punto CL. Punto CL. Y también nos hemos actualizado y tenemos carrito de compra. Ah, muy bien. Así que también los interesados pueden visitar la oferta e irse al carrito de compra y comprar el curso que les interesa. Espectacular. Ahí está entonces esta gran alternativa que comienza en el mes de abril. A lo mejor ajustarse en marzo con los horarios, ver bien los tiempos, programarse, poder detallar ahí cuál es el curso que más me interesa, y después participar y adentrarse en este mundo del conocimiento, seguir disfrutando. Como decíamos, siempre es bueno ir perfeccionándose y aprendiendo también otras cosas. Cecilia, muchísimas gracias y mucho éxito a todo el equipo, porque acá hay mucha gente involucrada, son hartos académicos y académicas que ponen a disposición también su tiempo. Sí, definitivamente están todos muy motivados porque se llenen los cupos, ¿no es cierto? Y podamos contar con el público que antiguamente bordeaba a los 300, 400 estudiantes en un semestre, cuando era para adultos mayores. Y ahora, bueno, esperamos tener una buena convocatoria. Así que muy agradecidos del espacio que nos dan acá en el TVU y ahí les estaremos contando y invitarlos a ustedes también. Hoy yo tengo pendiente y yo se lo he dicho a Cecilia en otra oportunidad, el curso italiano. ¿El curso italiano? ¿En serio? Pero por placer solamente. Solo por placer, porque me gusta mucho el italiano. Claro, pero ahí hay una opción, ¿cierto? Para un desarrollo profesional. Y tenemos, con Giorno, con Giorno. Yo no le parlo italiano. Le parlo italiano, sí, y inglés también. Sí, que es fundamental. Ustedes vieron lo que pasó en el Festival de Viña con esa incursión de los animadores ahí, ¿no es cierto? Con Cristina Aguilera. Con Cristina Aguilera, entonces el manejo del idioma... So-so. Sí, no hay que tener solo pastorra nomás, hay que saber. Muy duplicado. Muy duplicado. No, en portugués todavía no, ¿cierto? Meopsi, meopsi, meopsi. Danky también. Creo que Danky es... En alemán. En alemán. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Me gusta cómo vas.